Adelante Presidente Gracias Qué placer conocerte en persona Igualmente ¿Cómo es esto de ser reelecto? Es necesario Sí, obviamente Cuando uno emprende reformas No alcanza el tiempo Y menos reformas profundas Como lo que estás haciendo Se quieren agarrar en genio Y luego cuando se empiezan a ver los frutos Termina el mandato Entonces necesita poder administrar los frutos También la estamos remando Por eso Pero afortunadamente está funcionando Logramos bajar rápido La inflación La inflación mayorista De viajar a un... Y también a dónde se dirigía Que probablemente muchos no lo saben Porque no lo vieron Exactamente A veces la gente no lo internaliza Pero nosotros tenemos la sensación De que la gente empezó a percibirlo Y... De hecho El 85% de la población creía Que iba a subir a hiper Y hoy ese número está abajo del 20% Así que digamos La están viendo Sí, claro Nosotros hacemos la referencia ¿La ven o no la ven? La he visto Ah, te hubiera traído un gorro de esos Entonces... Y también... También lo ha visto afuera También Sí, sí Sí En Europa, Estados Unidos Aquí en Latinoamérica Nosotros notamos que... Que desde afuera Lo percibe mejor Mucha ola No, menos mucha ola De acudio externo Muy grande Sí No de los gobiernos De los pueblos No, no Exactamente De los pueblos casi de todos los países Sí, porque... Todas las veces que hablan español Y algunos que no tanto Pero más de todos Obviamente los que hablan estudiador Porque se entienden mejor Pero sí Hay mucho apoyo El mensaje de la libertad Está llegando Claro Está llegando fuerte 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 Así que... Vamos bien Vamos por el buen camino Claro que sí Pasamos Presidente, por favor Sí Presidente Bienvenido ¿Qué tal, cómo está? Gracias ¿Qué tal, cómo te va? Hola Enorme ¿Cómo se hace? Por favor Le felicito por todo Gracias Gracias Y aquí por suerte No va a estar Allá está un poco caliente Pero aquí está más fuerte Acá la es la posicionada Sí Como Buenos Aires En verano Ponele Sí, sí No, estamos contentos De tenerlo Y no solo nosotros Pueblo Salvadoran Y también Eso me sorprendió Muy gratamente Sí Sí La mayoría de presidentes De otros países Pero si no americantes De pueblos No desconocen Digamos Sí saben Como dicen Presidentes de tal país La gente ubica Pero en tu caso No En tu caso La gente sabe Quien es un ley Me sorprende Una renovación Cuando digo Bueno Ayer Voy a contar Una Una infidencia Que no vayan a publicar Es que Ayer Encontramos Un intento De acto de terrorismo Ese líder Era poner Unas bombas A unas gasolineras Con suerte Lo Se retuvo Cuando está Pero cuando está El policía Me enviaron El audio De interrogatorio Uno Y el policía Le dice ¿Y por qué? Decime la verdad ¿Por qué lo hiciste? No me digas Por ideología Porque ya Mireles Ha dicho Lo que Es ideología Es Un policía Interrogador A un Terrorista Le dice Ya Mireles Explicó Lo que es Ideología Es una cosa O sea No es a nivel Político A nivel Obviamente También No Es a nivel De A nivel Trabajador A nivel Pueblo A nivel De 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 Es Que Lo que le da Sostenibilidad En El Tiempo Es que la gente Que la gente Abrace Las ideas De la libertad Entonces Ya cuando Viene Desde abajo No hay Forma De pararlo Y Digo Porque Uno sabe Que Que La Lógica Del político Convencional Que no es Nuestro caso Es 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 un Captador De votos Y El tema Es que Cuando La gente Pide Las ideas De la libertad Aún Los políticos Profesionales Que se Dedican A Decir A la Gente Lo que Quiere Oír Aún En ese Caso Van a Tener Que Hacer Tiro Hacia Hacienda La Libertad Y Me Parece Que Ese Es El Logro Más Importante Porque Si Vos Lo tratas De Hacer Desde Arriba Hacia Bajo A veces Es Mucho Más Difícil Claro Claro Este No lo Absorber Exacto Entonces Digo El Tema De La Bataza Cultural Es Que Los Tiempos Digo Yo Es Mi Opinión Ustedes Son De Allá Yo No Conozco Así Como Argentina Por Viaje Por No Turista Bueno También Estudiado Allá Pero Los Tiempos Pusieron El Presidente Con Con Es Un Nuevo Tiempo Es Diferente La Gente Ya Está Más Informada Ya Que Le Diga Que Voy a regalar La Dice Exacto Vamos A bajar Los Impuestos Y Después Le Vamos A Regalar A Todos Y El Salario Mínimo Va a Ser De Mil Dólares De Diez Mil Dólares Y Entonces Ya La Gente Ya No Se Trae Sus Cuentos Y Aparte Por Figurados Como Tú Que Han Logrado Desde Antes Han Logrado Colocar Más Información Y La Gente Ya No Es Los Estudiosos Y El Pueblo El Pueblo Muchas veces Tiene más Estudiosos Por Otra Línea Exactamente Y Hacen Elucubraciones Que No sirven De nada Y El Pueblo Está Más Sábido Con Un Poco De Conocimiento Y Con La Y La Experiencia De Trabajar Si Trabajo Más Gano Más Ya La Gente No Es La 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 Gente Dominada Por La Élite Política La Casta Como Ya No Es Así Ya La Gente Tiene Otra Otra Mentalidad Y Esa es La Razón Por La Que Personas Como Tú Ya En Un País Como Argentino Porque Ya No Es La M Gente Vos Sabes Que Ahí Hay Un par De 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 Nosotros Estamos Haciendo En Menos De 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 Hemos Ajustado A 14 Puntos Del PBI 14 14 Sí Nosotros Nos están Pidiendo Un De 3 Y Aquí Y Acá Pero Tiene que ser Con H Con Pisturí 14 Punto 20 Hacha Licuadora De Todo Eso Y Y Eso Cualquiera hubiera Dicho Que eso Era La Hecatombe Política Y Sin embargo El Otro Día Nosotros Hicimos El Acto Del 25 De Mayo Y Ya Había Pasado El Día Que Presente El Libro En El Luna Park La La Gente Recibe Al Ministro Economía Como Un Héroe Es decir Como Un Rockstar Y Es más Todos Los Ministros Pasaban El 25 Mayo Y Saludaban A La Gente Fascinada Y La Otra Es Que La Imagen Ya En Este Momento Ya Está Más Alta Que Cuando Asumimos Há Vá No